¡No tan rápido! ¡Tus compañeros arriesgaron sus vidas para nada! ¡No tan rápido! Nunca hubiera llegado a este poder Ahora me dirijo con Orochimaru ¡Estás chiflado! Orochimaru mató al tercer Hokage e hizo todo lo posible por destruir la aldea de la hoja ¡Sea lo que sea lo que esperes de él! ¿Crees que te lo va a dar gratis? ¡Lo que quieres es usar tu cuerpo como si fuera una camisa nueva! ¡No va a quedar nada de ti! ¡Nunca podrás salir vivo de ahí! ¡¿Crees que no haré nada?! ¡Mientras veo como consume tu vida entera! Eso ya no me importa Lo único que me importa ahora es alcanzar mi meta Si insistes en interferir en mi camino Entonces no me dejas otra opción Si no vas a entender razones Tendré que hacerlo por la fuerza si es necesario ¿Qué te da tanta risa? Te recuerdo riendo la última vez que te vi ¿Recuerdas que emocionado estabas pensando que podrías molerme a golpes? ¿Y qué pasó? ¿Dónde quedó tu sonrisita? ¡Cállate! ¡Era diferente! Tal vez así me sentía antes Pero tú también eras diferente Yo no quería Realmente nunca quise Una pelea así Ni ahora La deseo No me importa lo que desees ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué es esto? Este poder que me quema Que sale de mi interior Así que este es el poder Del que hablaban Siento como crece Como fluye en mi cuerpo Si esto es lo que puedo hacer ahora ¿Qué será cuando se rompa La marca de maldición? Imaginen el poder Increíble Ha cambiado Nunca había sido tan fuerte ¿Estás loco, Sasuke? ¡Despierta! ¿Quieres? Antes de que sea tarde Ya he despertado ¿No lo ves? Ese niño Que soñaba con un futuro Feliz y amigable Él era el que estaba dormido Es por eso Que dejé la aldea Es por eso Que voy en busca de poder Ese ya no es El futuro que quiero Mi sueño Lo forja solo el pasado Lo forja solo el pasado ¡Ah! ¡Ah! ¡Á! Te lo advierto Estás cometiendo un gran error Como te dije Yo ya no quiero un futuro a su lado Estilo de fuego Jutsu flama de dragón ¡Sasuke! ¿Qué le pasa? ¿Por qué? ¡Sasuke! Eso es lo mejor que puedes hacer Creí que eras más fuerte Si eso es tu máximo Creo que no lo necesitaré ¿Qué? Por favor ¿No te has dado cuenta? No estoy usando mi ¡Shotting Gun! ¡No te burles de mí! No tienes lo necesario Ni la fuerza Ni el deseo Si me hubiera quedado a jugar con ustedes Jamás hubiera tenido la posibilidad De ganar este poder Por eso Ahora sé lo que necesito Solo a través del odio Y del poder Podré superar a mi hermano Espero que eso te haya despertado Ahora sabes que yo no estoy jugando Aquel día nos interrumpieron bruscamente Pero eso no pasará esta vez Déjame enseñarte Lo que es el poder de mi Sharingan